¡Sian bienvenidos a las Drazer News Clásicas! Empezamos este noticiero, rápido, mencionando algo curioso. Rubius hará su debut como VTuber el 9 de mayo del 2021. Si pensabas que el boom de las VTubers hispanas ha bajado por completo, ahora sucederá lo contrario, ya que el Rubius se catalogaría sin ninguna duda como el VTuber número 1 de Hispanoamérica. Esto es un hecho que podría cambiar el panorama de los VTubers hispanos. O bueno, tal vez no. El tema VTuber actualmente en Habla Hispana Top tenemos a Nimu, Sui, no diremos Iron Mouse, debido a que ella maneja más audiencia en inglés que en español. Y si Rubius iniciaría como VTuber, se catalogaría como número 1, sin lugar a duda, debido al nivel de fans que posee. Recordemos que el boom de las VTubers sigue vigente, así no lo crean, pero más se sienta actualmente en Hololive Japón y las de inglés. Debido a su nivel de audiencia que manejan, hasta maten récords de audiencia exageradamente. ¡Exageradamente! Recordemos de forma curiosa que hasta PewDiePie se convirtió en VTuber en algún momento. Pero conociendo a este Joutuber, simplemente se convirtió en VTuber debido a modo de parodia. Personalmente, no creo que esto ocasione otra nueva ola de VTubers hispanos intentando copiar al Rubius, ya que hemos tenido, hace tiempo atrás, experiencias en ello. Y que todo quedó hasta ahí, nada más. Aunque todo puede pasar. Lo curioso, tal vez, es que los canales de salseo sí se han perdido momentos épicos en el mundo VTuber, porque pasó de todo. Y ahora que tienen al Rubius, que es un Joutuber muy popular, convirtiéndose en VTuber, al menos por un rato. Tal vez estos canales hispanos tienen que contar esta siniestra experiencia del mundo de los VTubers hispanos. De manera de casualidad, hay noticias referentes al mundo de VTuber. Todas las chicas de Hololive en inglés han cambiado su outfit y están bastante guapas. Aunque no sigo ninguna, excepto a Calipe. En cada stream de una VTuber de Hololive, en donde se cambia la ropa, rompe récords de audiencia. Hasta más de 100.000 personas, mirando como una persona que no existe, simplemente se cambia de diseño de su ropa 2D. Es exagerado, pero comprensible. Arriba las Hololive. ¿Para cuándo las Hololive latinas? O hispanas, mejor dicho. Siguiendo este noticiero, se acaba de anunciar una nueva película del Kokum Tsupa para el 2022. Hasta el mismo Akira Toriyama ha dado unas palabras. Así es amigos, otra nueva película del Goku, nuestra figura paterna. ¿Se imaginan qué aventuras nuevas tendría el Goku? ¿Acaso nos sorprendería con una nueva transformación? ¿Acaso aparecería un nuevo personaje poderosísimo, del cual Goku lo derrotaría y Vegeta quedaría en segundo lugar como siempre? Vaya misterio tan grande. Poder descifrar de qué trataría una nueva película de Dragon Ball. Oh yeah, qué emoción, sí, sí, sí. Bueno, hablando en serio, así Goku tenga las mismas aventuras de siempre. Una nueva transformación, con una nueva paleta de colores. Nosotros, las personas que crecimos con él, siempre lo miraremos. Esto es una verdad que muchos deberían decir. Muy pronto en Twitter se podrá monetizar las cosas. Al fin vamos a poder obtener ingresos extra en Twitter. Por cierto, tengo Twitter. Por favor visita mi Twitter. Ni mi madre mira mi red social del Twitter. Así que por eso mismo, puedo decir groserías y molestar al Goku o a Dross. Se ha confirmado que Komi tendrá una adaptación de anime en cinco meses aproximadamente. Es una emoción grande ver este personaje. Ahora sí se viene uno de los hermosos animes que jamás me lo perdería. Y como noticia final, se ha hecho meme, el final de Invencible. En donde el padre le dice una frase. Sí, es un meme. Y todos lo sobreexplotan. Y este noticiero lo debe anunciar sí o sí. Así es como finaliza este noticiero. Espero que les haya agradado estas nuevas noticias. Sin más que decir, suscríbete, dale like, vuélvete miembro. Y por favor, da todo tu amor para que este canal siga existiendo. ¡Es tu humilde canal! Pero por el momento ya me largo de acá. Adiós, bye. Adiós, bye.